Hola amigos, bienvenidos a todos a este tutorial ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra Kazú? No lo sé, pero vamos a hacer lo posible por tocar Primero hay que tener en cuenta que el Kazú no es un instrumento de viento Contrario a lo que muchos piensan De hecho a mí me ha pasado y a muchos que agarran un Kazú por primera vez E intentan hacerle sonar soplando Y llegan a ponerse azules, algunos han muerto asfixiados de hecho Con el Kazú atragantado Pero el problema no es que el Kazú tenga alguna falla El problema es que el Kazú no responde al soplido propiamente dicho Por lo tanto no es un instrumento de viento Es considerado un membranófono o modulador vocal Por ponerle algún término Lo que hace el Kazú básicamente es distorsionar el sonido de la voz El sonido de tu voz, el sonido natural de la voz Lo que hace la membranita de plástico que lleva pegada Es distorsionar el sonido Hacer que salga distorsionado Entonces la manera de tocarlo es muy sencilla Para empezar tenemos que saber que lo único que hay que hacer es cantar Y lo primero que podemos hacer es probar con la sílaba tu Por ejemplo en este caso Vamos a tocar un tema de los Beatles Voy a tocarlo diciendo por ejemplo Tocado con el Kazú suena así Tan sencillo como eso Simplemente hay que pronunciar la palabra Emitir el sonido de la voz No soplar sino cantar propiamente Y la membrana que trae el Kazú Se encarga de distorsionar el sonido de tu voz Esa es toda la ciencia En cuanto a los materiales del Kazú Podemos encontrarlos de varias formas Yo de hecho este que estoy tocando es uno de metal Un metálico pero también hay de plástico Aquí tenemos por ejemplo un Kazú de plástico No siempre el material tiene tanto que ver con la calidad del sonido De hecho he tenido Kazús metálicos que no sonaban muy bien Y he tenido muchos Kazús mucho más baratos De hechos de plástico que suenan realmente muy bien Y la diferencia está en realidad en cómo está puesta la membrana Si la membrana no tiene ningún daño Y está bien puesta Va a sonar bien aunque sea de plástico O de metal O inclusive de cartulina O de cartulina o de cartón Porque los Kazús también se pueden fabricar de manera artesanal Si no tenés posibilidad de comprar un Kazú Lo podés fabricar Es muy sencillo Haces un tubito de plástico o de cartulina Le haces un agujerito sobre el lomo Y le pegás un papelito de plástico Puede ser un envoltorio de chicles o de algo Esos papelitos de plástico se lo pega bien Cosa que quede bien adherido y que vibre bien Y ya tenés tu Kazú Por supuesto que los Kazú artesanal no tienen tanta vida útil Como los comprados Pero también pueden funcionar Yo de hecho me he fabricado mucho cuando no tenía chance de comprar Kazús hechos Digamos fabricados Entonces me los hacía yo Y era la alegría de las fiestas con mi Kazú En cuanto al precio de los Kazú Yo te diría que No gastes demasiado en un Kazú No son instrumentos caros Son instrumentos a veces difíciles de conseguir Eso sí Por lo tanto yo cada vez que puedo comprar un Kazú Trato de comprar varios Generalmente el precio de un Kazú Está entre los 5 y los 10 dólares Ya más arriba de los 10 dólares 15 dólares como mucho Ya estás pagando demasiado por un Kazú Si pagas arriba de los 10 o 15 dólares También hay Kazús de marca Que cuestan muy muy caro Que salen como 50 dólares, 60 dólares Y son Kazús de marcas de instrumentos famosos Las mismas marcas que fabrican trompetas, armónicas Que son marcas muy reconocidas También fabrican Kazús Y los venden carísimos Yo creo que no vale la pena gastar demasiado en un Kazú Teniendo en cuenta que en realidad Es un instrumento bien sencillo Que los más baratitos inclusive suenan muy bien El sonido más que nada tiene que ver con la manera en que vos lo cantes En que vos cantes En que vos atines En que vos utilices el Kazú Y con la forma en que más que nada está puesta la membrana Y basta No vale la pena gastar demasiado dinero en un Kazú En cuanto al uso del Kazú Yo lo recomiendo mucho Por supuesto en canciones que tengan algo de humor Algo de divertidas El Kazú le da un color muy simpático realmente Y también para los que son profesores Yo lo recomiendo mucho para enseñar música De hecho cuando hay que enseñar música Sobre todo a niños El Kazú es un instrumento muy amigable Porque rápidamente los niños sienten que pueden tocar un instrumento Que de hecho lo hacen Cuando les das un Kazú Simplemente les das la orden de que canten con el Kazú Y realmente a los niños les gusta muchísimo De hecho Se lo pueden Si no tienen muchos Kazús Para repartirlo entre los alumnos Bueno se los pueden enseñar a fabricarlos Si quieren en algún otro tutorial Vemos como se fabrican Y otro uso que se le pueda Yo por ejemplo Lo utilizo mucho en el auto Cuando ando manejando Y vienen mis niños conmigo Para evitar decir palabrotas Si un auto se me cruza Utilizo el Kazú También puede cumplir esa función Muy bien amigos Esto ha sido todo por ahora Acerca del Kazú Espero que les haya servido esta breve clase Cualquier duda que tengan No duden en comunicarse conmigo A través de las redes De la página web O de mi mail Cualquier duda acerca del Kazú No acerca de mi nuevo corte de pelo Por favor se los pido Espero que les haya gustado Y nos veremos en otra ocasión Dios los bendiga ¡Suscríbete!